Hola artistas, hoy os traigo ideas realmente nuevas para hacer con crayones o ceras de colores Son nuevas y no las habéis visto en ningún otro canal Si queréis ver más vídeos que fueron novedad de Youtube o manualidades realmente originales visitad mi canal y no olvidéis suscribiros para no perderos las novedades Empezamos, para la primera vamos a utilizar pasta flexible o foamy moldeable Tomamos un colgante y lo untamos con vaselina Con el foamy moldeable sacamos un molde del colgante No hace falta esperar a que se seque, lo podemos utilizar enseguida Con cuidado derretimos con una cuchara encima de una vela crayones o ceras de colores Lo echamos en el molde y esperamos a que se enfríe bien, podéis meterlo en la nevera Con mucho cuidado le quitamos lo que sobra Ahora voy a sacar el molde de la cabeza de un conejo de juguete Va a ser la pieza central del colgante Una vez frío, podemos pintarlo con colores acrílicos para que quede más divertido Os aseguro que ha sido muy sencillo y que dejando enfriar bien las piezas sale bien seguro Y el último paso, pegar juntas las dos piezas, pasar un cordón por el agujero del colgante Y lucir un collar reciclado maravilloso y súper original Y ahora algo bonito para decorar la habitación Vamos a utilizar papel vegetal, cebolla, transparente, como se llame Buscad en internet la silueta de una sirena Cortad por la mitad dos hojas de papel vegetal Y en cada trozo calcamos la silueta de una sirena Sujetadlo con celo para que no se mueva Y ahora rellenadlo con un marcador permanente bueno Tiene que ser bueno para que quede muy tapadito, muy negro, que no queden huecos Es hora de utilizar los crayones o ceras de colores Detrás de cada sirena vamos a pintar olas o espirales Podéis utilizar más de un color, morados, azules, rosas Ahora tapadlo con otro trozo de papel vegetal y pasad la plancha Este paso no es imprescindible, pero quedará muy chulo El efecto final es diferente si hemos planchado los colores Cortad un trozo de cartulina de vuestro color favorito De las medidas que veis aquí Doblarlo en cuatro partes Dibujad algo así como una ventana, lo que veis Y cortadlo Al estar doblado en cuatro, solo tendréis que hacer un corte Pegamos detrás las sirenas y recortamos lo que sobra Juntamos los dos extremos del farolillo y lo pegamos con pegamento o cinta adhesiva Ya hemos terminado casi, pero que sería algo tan bonito sin más adornos brillantes He utilizado perlas de plástico y unas estrellas doradas Pero seguro que le quedaría muy bien utilizar conchas y caracolas de mar de verdad Que podemos pintar por ejemplo con esmalte para uñas Poned dentro una lamparita a pilas como esta O un vaso con una vela de verdad Y veréis que el efecto es mágico Y la idea número tres es para celebrar por todo lo alto Utilizamos otra vez la técnica con el foamy moldeable o pasta flexible Pero esta vez vamos a sacar molde a un juguete que tengamos en casa Una muñeca, una figurita, lo que más os apetezca Cortad un trozo de hilo 100% algodón Como ese que se utiliza para hacer crochet Y colocadlo como veis aquí, bien tenso Cortad un trozo de un palito de los de remover café Y ponedlo como os enseño aquí Nos servirá para poder poner la vela de cumpleaños en la tarta Cortad unos trozos de una vela blanca Y también de unos crayones o ceras de colores que más os guste Ponedlo en un vaso de cristal Y derretidlo en el microondas o al baño María Lo echamos con cuidado para rellenar todo el molde Ahora hay que dejarlo enfriar bien Lo mejor es meterlo en la nevera No lo desmoldéis a menos que estéis muy seguros de que está bien frío Ahora con una cuchilla quitamos con cuidado las rebabas Es decir, lo que sobra Con un poco de pintura acrílica le damos un toque Así quedará mucho más bonito Esta vela es mucho más original que cualquiera que podéis comprar Y además personalizada Porque la podéis hacer de vuestros personajes favoritos Vamos a pintar en tela con ceras de colores o crayones Súper fácil y súper rápido Para eso vamos a necesitar papel de lija Del que se puede comprar en cualquier ferretería Pintad apretando bien fuerte Para que quede mucha pintura sobre el papel de lija Elegid algo sencillo y colorido Yo he elegido unas plumas de color pastel Recortad las piezas Para que sea más fácil colocarlas sobre la tela Creé esta manualidad hace creo que más de 10 años Para mi viejo blog Capusita Linda La tela tiene que ser de algodón Puede ser una camiseta, una bolsa Voy a utilizar esta bolsa que me han dado en el supermercado Poned la plancha a temperatura máxima Y planchad apretando bien fuerte Levantad los dibujos por la esquina Y si no os gusta como ha quedado Volved a planchar con un poco más de fuerza Estas piezas se pueden lavar Aguantan por experiencia unos 15 lavados No es un método perfecto Pero es sencillo, divertido y muy barato Sobre todo si reciclas viejas camisetas o bolsas de supermercado Necesitas pintura de carnaval Rápida, fácil y no tóxica Pues esta es tu idea Funde una cucharada de aceite de coco Con unos crayones de tus colores favoritos en el microondas Yo voy a utilizar los 7 colores del arco iris Y los voy a guardar en esta cajita para pastillas Que luego puedo meter en la nevera para que se conserve Cuanto más crayón le pongas a la mezcla Más intenso quedará el color Para pintar podemos utilizar pinceles normales de manualidades O de maquillaje Que sean baratos Y recuerda que esta pintura Debe guardarse en la nevera ¿Quieres hacer unos crayones originales Y no tienes ninguna figurita que moldear? Sácale un molde a uno de tus dedos Utilizando foamy moldeable o pasta flexible Levanta un poquito el borde para que no se salga la cera Y rellénalo Funde encima de una vela Un poquito de crayón o cera de colores del color que prefieras Este lo vamos a utilizar para la zona de la uña Viértelo con cuidado Para el resto del dedo vamos a reciclar el color carne El que más difícil es de reciclar Pero que aquí nos viene genial Cuando esté bien frío desmóldalo Y tendrás un dedo pintura Da un poco de yuyu Pero en el fondo es muy gracioso Y puedes hacerte las dos manos enteras En todos los colores Espero que os hayan gustado las ideas Y si es así dadme un like Y no podemos terminar sin los saludos de todo corazón Aquí van unos besos bien grandes De agradecimiento a Ana Karen A Adriana Negrín Ramos Para Laura Cruz Pérez También besos para Miriam González Y para Laritza Milena Muchos besitos para Mayra Fernanda Vázquez Besos también para Zoset Tonopomea Y para Yuchi Besitos para Adri Martínez Para Gladys Galicia Y para Claudia Ramírez Muchos besos para Gilda Lorena Para Menecia Tuktu Para Luisa Mendoza Y para Jasmina Bravo Besitos para Eduardo Sam Para Paula Hidalgo Para José Luis Hernández Para Mia Fidorac Para Diana Romo Y para Katia Márquez Muchos besos a todos Y muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!